Asomado a la margen izquierda del río que le da nombre, el monasterio de San Juan de Duero fue erigido por la Orden de Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. La pequeña iglesia y la arquería del claustro son todo lo que queda hoy en día del conjunto. Es el claustro lo que despierta mayor admiración. Un visitante que se sitúe en el centro del cuadrilátero formado por los arcos podría recorrer con la mirada estilos diferentes, de arquerías, tan solo girando sobre sí mismo. Cada rincón tiene una personalidad diferente. Podemos empezar con los arcos de medio punto, con sus capiteles figurados que corresponden al tramo de traza románica y que fueron los primeros en construirse. Junto a ellos, podemos distinguir una serie de arcos túmidos, en forma de herradura apuntada. Seguidamente, las dos series de arcos entrelazados que se han convertido en símbolo del monumento. En la primera, los arcos calados se cortan entre sí y están apoyados en pilastras acanaladas. La segunda presenta arcos tangentes que se sustentan en las columnas pareadas con capiteles de decoración vegetal. La iglesia, de estilo románico rural, es sencilla, con una sola nave y cabecera absidial. Su aspecto más singular son los dos templetes adosados al arco del triunfo que comunica el ábside con la nave. Están recubiertos por sendas cúpulas, semisférica a la izquierda y cónica a la derecha. En su interior se puede apreciar una bóveda de crucería, adornada con nervios desmesuradamente gruesos. Capiteles y ménsulas están decorados con pasajes evangélicos, decoración figurada y animales fantásticos. Un enclave singular para uno de los monumentos más representativos y enigmáticos de la provincia.